...de vuelta este día en la voz de alguien muy interesante y muy apasionado. Abrimos la ventana y lo escuchamos. Creemos que los pájaros enjaulados cantan cuando en realidad lloran. Buenas tardes, ¿qué es bien? ¿Está bueno? Estamos en una nueva ventana. Y hoy estamos nuevamente con el ingeniero Carlos de Biagli. Ya, bueno, muchos ya lo habrán escuchado, las charlas anteriores que tuvimos. Y para quienes no hayan escuchado, porque siempre la audiencia se puede renovar, pueden encontrar dos charlas anteriores que las tuvimos en el mes de julio en el canal de YouTube de la FM Azul 107.1. Allí están las ventanas y las charlas muy interesantes con el ingeniero de Biagli. Y también están publicadas en la página del Facebook. En la página, exactamente, en el Facebook de la radio. Bueno, vamos a saludar al ingeniero y así podemos charlar. Nos ha dicho que tiene cosas interesantes. ¿Cómo le va, ingeniero? Buenas tardes. Buenas tardes a Matilde y a Carlos y a toda la audiencia. Un gusto estar de nuevo con ustedes. Sí, el gusto es nuestro. Y bueno, vamos a seguir conversando de estas maravillas que son las aves, ¿no? Que es su pasión. Y creo que de muchos. Esperemos que así sea. Esperemos que sí. Bueno. Es algo muy contagioso y es entretenido, divertido. Y vale la pena meterse en este ambiente de contacto directo con la naturaleza. Es así, sí, realmente. Y además que cuanto más las podamos admirar, conocer, más las vamos a cuidar. Así es. No se puede cuidar algo que no se conoce. Así que es imprescindible hacer el primer paso de salir a conocer estas bellezas naturales que nos rodean y que están por todas partes. Así es. Y quizás hasta en el mismo, hace frente de nuestra casa en los árboles o si tenemos un fondo, un patio, las tenemos. Y a veces no les prestamos la atención suficiente y realmente lo embellecen al lugar. Sí, sí. Nos acompañan permanentemente. Mire, en el fondo de casa tengo una cascadita, una pequeña cascadita, un movimiento de agua. Y a unos metros una compostera. Es increíble la cantidad de visitantes que tenemos en estos días. Claro, en el cerro está seco y, bueno, vienen a tomar agua, a bañarse y a buscar algo de comida en la compostera. Es impresionante, impresionante. Sí, sí, sí. Es maravilloso y además escucharlas cuando hablan. Yo siempre digo que ellos conversan, se cuentan las cosas. Y bueno, uno no las entiende, pero tienen también su lenguaje propio. Sí, sí. Así que, perdón, lo interrumpí. No, que es muy apasionante esto, sí. Encantador. Les comento algo con respecto a las aves rapaces. Hace unos días tuve una alerta de una persona delinta que iba a una finca vecina que se llama Olivos Argentinos y vio un águila que le llamó la atención. Entonces me avisó por teléfono. Ahí nomás dejé lo que estaba haciendo y me fui a verla. Y resultó ser un águila coronada juvenil. Esta especie está en peligro de extinción y resultó que la veíamos arriba del poste de energía y es una belleza espectacular. Tiene dos plumitas en la nuca que sobresalen. Es como si fueran dos plumitas de indio que se les tiene en la nuca. Pero el tamaño de esta ave es de unos 70, 80 centímetros. Es una ave grande. Grande. Sí. Y bueno, nos acercamos, le hicimos unas cuantas fotos. Y bueno, tomó vuelo y se fue para el interior del campo. Y entonces yo tenía que llevarlo a este señor delinta que cuida unos animales dentro del establecimiento. Y empezamos a pegar toda la vuelta para poder llegar al potrero donde tenían los animales. Y es un rodeo grande de unos 6, 7 kilómetros. Y la volvemos a encontrar. Ah. En la zona de un mistol volvimos a encontrar el águila coronada. Es como que tiene un corredor de un cauce, de un río. Y en ese corredor se estaba desplazando y ya la ha visto varias veces en ese sector, en esa zona. Ajá. Empezamos a prestar atención y hay muchas charatas. Además, la charata es como una gallina grande que tiene actitudes muy arborícolas. Se la pasa de árbol en árbol y me da la sensación de que debe ser uno de los alimentos preferidos de esta águila. Ah. Sí, sí, sí. Claro, y al tener mucha abundancia ahí es el lugar justo. Sí, sí, y tranquilo, no la molesta nadie. Claro. Y realmente para mí ha sido un gol de media cancha. Esto es, pocas veces uno puede ver un águila coronada. Y en tan buen estado, tan sana, tan dinámica. Este, un gusto para mí y para este otro hombre también. Claro. Leemos muchas, unas lindas imágenes. Y bueno, ahí la seguimos custodiando. Cada tanto nos damos una vuelta. Ajá. Y hace poquitos días la he vuelto a ver otra vez. En la misma zona. O sea, que estamos como para hacerle el seguimiento a una de las aves que está en peligro de extinción. Claro. Y le iba a preguntar, ¿estas aves son, es propia esta ave juvenil de ese lugar? O ella ha llegado allí buscando un lugar más mejor para poder existir? O ¿cuál es el lugar propio de ellos? ¿Dónde están? El águila coronada es un animal endémico. Mire, denme un segundo. Ya le comento. Porque claro, es raro que... La distribución geográfica es, básicamente, está en Sudamérica, el centro del país, toma un pedacito de Paraguay, Bolivia, Brasil, y el centro nuestro. Es en esa zona, en ese sector donde está, no se traslada más allá el águila coronada. Ajá. O sea... Es típicamente nuestra. Ha dejado de existir, posiblemente está en una zona extinta, toda la zona del Uruguay y el sur de Brasil. Ajá. Y el centro la tenemos en Argentina y un pedacito de Bolivia, Paraguay y un pedacito de Brasil, ahí al centro prácticamente. O sea que está en peligro de extinción, pero esta es un ave juvenil. Qué maravilla que esté ahí, que se vaya quedando. Sí, sí, sí. Y al que se pueda reproducir. Claro, claro. Claro, al ser juvenil quiere decir que hay reproducción de estas aves. Así es. Ahora... Para mí es un alegrón muy, muy grande. Ya le voy a pasar imágenes de este ejemplar, porque realmente vale la pena disfrutarlo, conocerlo, valorarlo y cuidarlo, por supuesto. Claro, sí. Está en control de la naturaleza permanentemente. Claro, por supuesto. Y usted nos contaba de que habían encontrado unas aves que se llaman durmilí. Sí. Estábamos haciendo otra salida, camino al Duraznillo, y nos encontramos con un durmilí en el cable del tendido eléctrico. También, el turmilí es una especie muy particular. Tiene un pico muy, muy notorio. Llama mucho la atención. Es todo lleno de pecas y tiene un collar castaño. Ajá. Un collar canela. Ajá. Es como 20 centímetros. Ah, es grande. Lo interesante del caso es que cuando lo vemos, yo le empiezo a sacar fotos y justo pasaba un señor de caballo. Y me dice, es mejor así que con el trampero. Pero por supuesto, le digo yo, y se nos vuela para adentro el durmilí. Bueno, seguimos charlando un rato y el señor se va. Y no me quedé conforme con las fotos, una foto sobre un cable, así que dije, bueno, vamos a ver si lo pesco en una rama. Y lo entramos a buscar, a buscar, a buscar, hasta que lo encontramos de nuevo en una rama. Y el muy pancho se quedaba cosando. Entonces yo digo, no, no está bien la luz del sol, tengo que dar toda la vuelta. Y me espero a que diera toda la vuelta para hacer lindas fotos del durmilí. Así que la verdad que tenía ganas de deposar y de que le tuvieran bastantes imágenes de él. Sí, sí, sí. Perfecto. Ingeniero, habíamos estado charlando también en la última reunión que tuvimos. Usted nos decía que había aves viajeras estacionales. Porque hay aves que viajan en cierta época y en otras no. Así es. En la provincia de La Rioja tenemos visitantes primaveros estivales y visitantes invernales. Los invernales vienen de la Patagonia, escapándose del frío. Y los primaveros estivales también vienen escapando del frío, pero del otro hemisferio. Ajá. Entonces tenemos unos visitantes muy particulares. Son viajeros del círculo polar ártico, por ejemplo, el Falaropo. El Falaropo, el Común y el Pico Grueso. El Pico Grueso hace el nido allá en el círculo polar ártico. Ajá. Se viene por la ruta del Pacífico hasta el sur de Argentina. Es un viajero realmente importante. Y lo mismo el otro Falaropo, el Falaropo Común. Que este, en lugar de utilizar la ruta del océano Pacífico, cordear el océano Pacífico, viene directamente por el continente. Este llega a toda la Argentina y Chile hasta el sur. Bien, viene de tipo llegando hasta Ushuaia, inclusive. El Pico Grueso hace el nido en el círculo polar ártico. Y este lo hace un poquitito más hacia el centro. O sea, desplazándose a Canadá y parte de Estados Unidos. Pero igual, son viajeros impresionantes. Esta especie tiene los roles invertidos. Es decir, la hembra es la que conquista al macho. Ah, qué bien. El macho es el que hace el nido. La hembra pone el huevo y se viene para la Patagonia. Y el macho se queda incubando. A las dos semanas ya nacen los polluelos. Dos semanas más, tres semanas, ya se pueden volar. Y se vienen todos hacia la Patagonia. Ahí nomás, ni bien nacen, al poquito tiempo que ya pueden volar, se largan a hacer un vuelo hasta la Patagonia. Realmente es muy, muy llamativo. Estas visitas son muy frecuentes que tenemos. No solamente de los Falaropos, también los Pitotoy. También hacen el nido en esa zona. Los Pitotoy entre Canadá y Estados Unidos. Pitotoy chico, el Pitotoy grande, el solitario. Algunos playeritos que también hacen nido en esta zona de Canadá. Y luego se vienen a la Argentina, llegando en algunos casos hasta Ushuaia. Es una aventura en viaje muy, muy interesante. Estos animalitos son capaces de volar mañana, tarde y noche, durante varios días. Van perdiendo energía y hacen escalas para recuperar peso. Claro. Y poder seguir. Realmente es una aventura, una odisea muy significativa para la vida de este animal. Todos los años hacer estos viajes es realmente para levantarse el sombrero y llenarse de admiración. Realmente. Y ahí en La Rioja, ¿ellos tienen algún lugar especial donde se asientan? En el caso de los Falaropos, yo los he visto en Cordillera, en la Laguna Brava. Ahí he visto el Falaropo común y el Pico grueso. En el caso de los Pitotoy, el Chico, el Grande y el Solitario, están por todos lados. Están en cualquier charquito de agua en todo el país. No tienen una ruta específica. Pasan por todo el país. Y también son muy llamativos porque son de patas largas, pico largo, son muy caminadores. Son aves playeras. Están en los bordes de los ríos, de los cauces o de los reservorios de agua. Realmente son muy bonitas estas aves. Por lo general, estas aves zancudas, ¿no? Tienen un porte elegante. Al igual que las rapaces. Porque eso es lo hermoso también de ellas, ¿no? Ese porte elegante y majestuoso. Porque en el caso de las rapaces, la verdad que impresionan. El otro día estábamos en la Reserva Natural Urbana Tacú, que está aquí en medio de la ciudad de La Rioja. Y vemos un gavilán mixto. Lo seguimos, lo seguimos, lo seguimos y encontramos la familia. El macho, la hembra y el juvenil. En unos árboles, a unos 30 o 40 metros estábamos, y los vemos trabajar. Cómo los padres empiezan a entrenar al gavilán mixto juvenil. Y realmente llama la atención. Se dio una vueltita a uno de los padres y vuelve con una paloma. Y con parte de la paloma al gavilán mixto juvenil. También le voy a pasar parte de estas imágenes porque están muy bonitas. O sea, forman parte de nuestro ambiente, de nuestro entorno. Que vale la pena conocerlo, valorarlo y cuidarlo, como siempre. Sí, a mí me llamó la atención vez pasada. Venía por la avenida donde vivimos nosotros. Prácticamente ya estamos al final del pueblo. Y andaba un chimango. Y la visión que tienen, porque en un segundo hizo el pique y ahí en el aire cazó un gollón. Impresionante, impresionante. Bueno, el chimango es un oportunista neto y se ha adaptado a lo que venga. O sea, si él está cerca de un poblado, es capaz de hasta revolver un tacho de basura. O sea, busca y rebusca. Yo los he visto, por ejemplo, en el dique, en el dique de los sauces, un chimango acercarse al ras del agua para tratar de atrapar un pez. Un pez. ¿Se vuelve pescador? Sí, 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 son realmente súper plásticos. Sí, sí. Se adaptan a cualquier entorno y son capaces de sobrevivir en cualquier entorno. Sí, ahora, eso sí, nosotros por lo general, cuando es más el tiempo lindo, nos sentamos al frente a tomar mate. Y tenemos un lapacho donde las palomas habían hecho nido. Y se ve que a todo el mundo le gustaba ese nido porque continuamente las palomas iban y ponían ahí para los huevos. Y un día estaba el casal de las palomas y había un chimango que daba vuelta a vuelta y en un momento salió una de las palomas y lo corrió. Sí, sí. Porque sí, pero el tipo insistía, ¿eh? Insistía y no lo dejaron acercarse. Es hermoso ver todo ese, esa vida de ellos. Sí, es parte de la vida de la naturaleza. Sí, sí. Sí, a nosotros también nos ha tocado ver un alconcito colorado que es pequeño en comparación con el aguilucho o el águila blanca nuestra, el aguilucho común. Y el alconcito colorado persiguiendo al aguilucho para alejarlo o para sacarlo del lugar. Lo mismo nos pasó con un tahuató. También una tijereta persiguiendo a los picotazos para sacarlo del sector donde estaba ella construido. Claro, claro. Le voy a hacer una pregunta porque el tahuató nunca lo había escuchado, que es un ave... Sí, es una de las rapaces más bonitas. Ajá. El tahuató, también tengo imágenes muy lindas del tahuató. Tiene un capuchón en la cabeza, un capuchón negro que le llega hasta debajo del cuello y todas las plumas más oscuras y el centro del pecho y el vientre barrado. Es muy, muy bonito. Y bueno, se nos está terminando el tiempo, ingeniero. La verdad que ha pasado volando. Sí, sí. No sé si usted quiere nombrar algunas... Hay otras rapaces así que usted ha visto ahí en todas las observaciones que ha hecho que sean interesantes de nombrar como para ir dejándola así cerrado al tema. Puedo pasar algunas imágenes de lo que nosotros normalmente nos encontramos aquí, águilas moras, los chimangos, los halconcitos colorados, el halconcito gris, el tahuató, el gavilán mixto, el esparvero. Hay muchos, muchos realmente dentro de las rapaces que frecuentan este ambiente y nos ayudan a mantenerlo limpio. Porque lo principal en este tema, no solo las rapaces, las carroñeras también, carroñeras, el águila, el cóndor, el jote cabeza colorada, el jote cabeza negra, el jote real, son muy, muy útiles a la hora de la limpieza. Se muere un animal y ellos se encargan de que no haya contaminación. Claro, claro. Las águilas se encargan de frenar la expansión de los cuices, los tututú, los roedores. Es realmente un control natural, un equilibrio que se da en la naturaleza. Es impresionante este tema. Claro, que ese es un poco lo que se ha desequilibrado, digamos, y por eso tenemos tanto problema con las ratas y cuantos otros pequeños roedores que, bueno, son dignos de existir, pero que necesitan un cierto equilibrio. Sí, el equilibrio lo estamos rompiendo con tanto plaguicida, tantos venenos. Yo le digo sinceramente, entrar en un campo de olivos que hace control químico y entrar en un campo de olivos que hace cosecha orgánica y es un abismo en lo que hace a la diversidad de aves que hay, es impresionante. El que hace cosecha orgánica tiene todas las aves, está en equilibrio permanente. Claro. Y el otro está petado. No ves un pastito, pero no ves un ave tampoco, no ves a nadie, está todo lleno de veneno por todos lados. Bueno, eso es, sí, había estado escuchando que ha habido muchas muertes de cóndores, ¿no? Sí, eso especialmente cuando se mata a un animal con veneno. Claro, sí, 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 sí. No van a comer el animal y se envenenan ellos mismos. Claro, claro. Es lamentable. La verdad, ingeniero, que es muy interesante y esto de las aves rapaces que a veces algunas personas o le tienen miedo, dicen que son agresivas y realmente el ave cumple su función. Sí, cumple su función. Hay que tenerles miedo. Las aves, bueno, las rapaces, las más grandes, están relacionadas generalmente con su sexo. Las hembras suelen ser más grandes que los machos en las rapaces, pero llama mucho mucho la atención el tema de las garras, porque las garras son como cuchillos en esas uñas y una vez que cerró sus garras, esa ratita o esa lagartija ya quedó para formar parte de su alimento. Claro, claro. Claro, claro. Bueno, ingeniero, se nos acabó el tiempo. Realmente la conversación da para muchísimo más. Nos encanta hablar de este tema. Cuando usted quiera, guste y quiera dejarnos otras notas, otras noticias, otros conocimientos, bienvenido a Buen Vivir. Le agradecemos por lo que hace y por seguir difundiendo esto, ¿no? Que es tan importante. Así que si usted nos quiere dejar una última reflexión para despedirnos. Bueno, de mi parte estoy muy contento de agradecerles a ustedes, Matilde y Carlos, y la comunidad que se lancia en el tema de la observación de aves. Es algo sumamente apasionante, es accesible, es fácil de hacer, y les aseguro que vale la pena entrar en contacto con la naturaleza, conocerlo, valorarlo y cuidarlo. Bueno, desde ya les agradezco muchísimo estos momentos y, bueno, siempre listo para la próxima oportunidad. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias y quedamos entonces a la espera de las imágenes. Cómo no. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Hasta luego. Bueno, y ahora escucharemos por un Yohano Colacho Grisuela, guitarrista, Nieblas del Riachuelo. Gracias. Gracias.